Último bloque de nuestro programa lo vamos a iniciar con la palabra del doctor Eugenio Sosa, asesor técnico en ganadería. Él nos explica a continuación cómo está desarrollando este esquema ganadero intensivo en campos con alta aptitud agrícola en la zona de Venado Tuerto. Acá el rodeo se maneja en un sistema pastoril intensivo, ya que compite continuamente con la agricultura, con rindes de 120 a 140 quintales de maíz y 50 quintales de soja. Con lo cual es muy importante la eficiencia productiva desde la carne. Estamos en este momento en un lote de 30 hectáreas de una alfalfa, una pastura base de alfalfa, que durante los tres primeros años su producción es destinada a producir comida para el tambo y luego ya en su cuarto año se incorpora a la producción ganadera de carne. Lo que se hace en el tercer año es una intersiembra con gramíneas para aumentar un poco la producción y calidad del forraje a ofrecer a las vacas y se manejan altas cargas intensivas, principalmente durante lo que es primavera-verano, para manejando entre 10 y 15 animales por hectárea. ¿Dónde están los máximos requerimientos de la vaca también? Porque en el momento es que están con cría y debemos tenerlas muy bien alimentadas para la parte del manejo reproductivo y tener buenos resultados reproductivos. Luego también se aprovecha en forma estratégica a través de los puentes verdes o cultivos de servicios con los verdeos de invierno que se aprovechan sobre rastrojos de maíz y esos son implantados en febrero-marzo para ser aprovechados durante el otoño-invierno que luego esa superficie vuelve a la agricultura. Y luego tenemos una parte de bajo, de campo natural, sin ningún tipo de mejoras debido a que es muy oscilante el volumen de agua que mantiene la laguna. Entonces por momentos tenemos 80 o 90 hectáreas de bajo, de campo natural y en épocas de lluvia tal vez nos quedamos con 10 hectáreas o sin directamente todo ese espacio. Así que eso se maneja en forma estratégica y según oportunidades que nos dé el sistema. Hoy contamos con 300 vientres preñados, son los que estamos viendo acá en este momento. La aparición arranca ahora la primera semana de agosto. Estamos trabajando con un rodeo genotipado. La idea es absorber algunos vientres que ya no son tan raciales angus, pero quedarnos con un rodeo angus controlado y estamos también haciendo mapeo genético para eficientizar los índices productivos y aprovechar de esa manera sabiendo el genoma que tenemos en nuestros vientres, poder hacer una buena selección de los toros a utilizar para producir la mayor cantidad de kilos de carne al pie de la vaca en el menor tiempo posible. ¿Cómo es el manejo reproductivo? El manejo reproductivo consta de sincronizaciones a tiempo fijo de las vacas que tienen más de 40 días de parida, hacemos dos bloques de inseminación y luego un repaso con toro. Los terneros reciben una alimentación, una suplementación al pie de la madre que se llama Creed Feeding. Es un balanceado a base de un 20% de proteína. Durante todo el tiempo que están al pie de la madre tienen acceso los terneros solamente a esa comida mediante unas rejas que permiten solamente la entrada del ternero. Y bueno, lo que buscamos ahí es en ese momento eficientizar la producción de carne del ternero para que alcance la mayor cantidad de kilos posible y también de esa forma quita un poco los requerimientos nutricionales de la vaca y es un momento de alto nivel de eficiencia del ternero porque come poco, convierte muy bien y además en todo lo que es el desarrollo muscular, ocio y genital de ese ternero también va a tener su respuesta productiva en su vida útil. Bueno, y finalmente, ¿cómo es el manejo sanitario? Sobre todo en esta región que no sé si presenta algún desafío en particular. Sí, los desafíos son principalmente brucelosis y tuberculosis, que el establecimiento es libre y luego las enfermedades controladas biológicamente por vacunas como son IBR, DVB, Leptospira, Campylobacter, todo ese tipo de enfermedades que conocemos en los rodeos. Es una zona donde, por suerte, no lidiamos con ectoparásitos, más que piojo y no en este caso, pero en la zona se han presentado algunos casos de sarna, no lo hemos tenido acá presente en el establecimiento y parásitos internos como ocurre en todos los campos de la cuenca.